Hola mis amados, bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de las hojas pata de vaca para la salud. Este es un vídeo de información y antes de realizar cualquier tratamiento natural consulte con su médico de cabecera. Pueden haber personas alérgicas algún ingrediente natural. Entre los beneficios de las hojas pata de vaca se encuentran sirve para la desintoxicación pues contiene propiedades diuréticas que pueden ayudar a eliminar toxinas del cuerpo que se libera a través de la orina. Es buena para la digestión pues los huesos ya que contienen una gran cantidad de calcio, magnesio y potasio es importante para el desarrollo de los huesos muy sanos. Sirve para el tratamiento del cáncer, para la próstata, el acné, los ojos y el dolor menstrual. Estas hojas se usan para prevenir diversas enfermedades y tratar algunas enfermedades mortales como la diabetes, la malaria, el dengue y hasta el cáncer. Intenta consumir estas hojas tan a menudo como puedas. Espero que les sirva mucho este vídeo, dedito arriba, compartirlo y suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias, bendiciones y muy buena vibra.